hacia acá, ya, sigue bajando Nicolás, mira, fíjate Nicolás que aquí está la piedra, ya, ahora baja Nicolás, siéntate bien, siéntate Nicolás, siéntate, siéntate, siéntate Nicolás, siéntate que estoy grabando, acércate más acá por favor, dale por favor, ya, si, dale Nicolás acá, ¿de lo que esa? ahí está, estoy grabando, no, siéntate más, siéntate más, siéntate más, siéntate más, siéntate más, siéntate más, vamos a darle cuerda, vamos a hacer esto, siéntate más, siéntate mejor para este mal